La Dirección General de Protección Civil emitió una advertencia por las fuertes lluvias que se esperan en El Salvador en las próximas horas, debido al paso de una onda tropical en la región centroamericana. El anuncio fue dado en una conferencia de prensa cerca del mediodía de este sábado, en el cual se dio a conocer detalles del plan de acción frente a las condiciones climáticas que se prevén para los próximos días. En los últimos días emitimos un aviso por lluvias, el cual hemos elevado advertencia, debido a los pronósticos por el incremento de lluvia ante el paso de la onda tropical generada en territorio nacional. Como presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, quiero reiterar a la población salvadoreña que el Sistema Nacional de Protección Civil está activo, preparado para atender cualquier emergencia generada por las lluvias que vienen o las que vamos a tener en corto plazo. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha pronosticado cielos nublados, chubascos y tormentas entre moderadas a fuertes para este sábado y domingo. Como Dirección General de Protección Civil del Ministerio de Gobernación, hemos dispuesto de los equipos tácticos para que tengan presencia ahora mismo en las cuatro regiones del país, a fin de poder resolver los incidentes que se vayan presentando. Estamos trabajando de forma muy articulada, también con elementos operativos del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional Civil, a fin de que cada uno de los eventos que se hayan registrado sean resueltos a la brevedad posible. Según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hay una probabilidad de hasta un 80% de deslizamientos, inundaciones urbanas y desbordamientos en ríos y quebradas. Este es un informe de Clarisa Ramos para La Prensagrafica.com.